Hola, somos Chacho Llanón y te invitamos a la muestra que en común del Centro Creativo Logrador. La muestra se trata de cuatro proyectos que tienen que ver con trabajo en la comunidad. La selección fueron de estos proyectos de cuatro artistas mujeres. El proyecto Mumora de Tucumán, el enredo de Rosario. Son Imaginaria Pequeños Aprendices de San Fernando, Provincia de Buenos Aires y Arte en Barrios de Cava y Provincia de Buenos Aires. El Centro Creativo Logrador se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 19 horas. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!